Vaya fumada, tío. Vicentín, ¿tás bien? Vanín. Sí. Vale, vale. Vicentín, libertín. Hola, buenas tardes. Déjame pasar, por favor. Gracias. Ramírez, ¿estás disponible para el código 1? Afirmo. ¿Qué le pasa? Venga. Mándose, dirija el otro código 1. El tipo de la camiseta amarilla. Vale, vale. Vamos, Vicentín. Ah, que este no es el nuestro. Vale. Vicentín, esas caderas ahí. Dios. Jefe, jefe. Cibertín, Cibertín, restablecer valores de fábrica. Restablecer valores de fábrica, Cibertín. Que vuelva mi amigo Vicentín el puto gordo cabrón, coño. Restableciendo valores de fábrica. ¿Cómo? Ah, vale. ¿Cuánto tarda el proceso, Vicentín? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Vámonos. ¿Vicentín? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Vicentín, ¿te acuerdas de algo de las últimas dos horas? No. Mejor. Vámonos. Interrog, Ramírez, encarga el código 1 ya que se encuentra cerca. Afirmo, pero creo que soy mucha persona y voy solo. Eh, mando, estamos aquí. Mando está en 6, Adam. De acuerdo. Subamos todos juntos. Z20 para H50, ¿me copia? Z20 para H50, ¿me copia? Ha estado risas, ha estado risas, ha estado risas. Informo de que he conseguido restablecer los valores de fábrica de Ciberteam y se ha vuelto a ser Vicentín otra vez. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Vicentín? Muy bien, ¿y usted? Menos mal, Vicentín, qué malo he pasado, me cago a Dios. Z20 50, ha metido una bala en la puta boca, ¿sabes? Estamos aquí, estamos en Magaluf. ¿Qué pasa aquí, bolas de cebo? Hostia, el segurado se ha metido también. Claro que sí. Hostia, pues yo voy a mojar un poco los pies, ¿eh? Uy, ven, ven aquí. Entre, entre, para dentro, gente. Ven, para dentro, gente. ¿Qué os gusta dejarme mal, eh? Señorita Miranda, usted no se quiere tirar de ahí arriba. Cuidado con el gordo que se caga aquí en la piscina. Me escucha, igual... Igual baja un poco lo que viene siendo el nivel del agua, pero no os preocupéis. El caudal. El caudal, sí. Mientras que no baje una corriente de agua caliente, Vicente... Me voy a echar una meana que va a hacer. ¡Ay, lo hubiera monado, nenos! ¡Eh! Estoy empezando a notar el agua un poco caliente y no me gusta, ¿eh? Madre, que me parió. ¿Quién se mea, hijo de puta? ¿Quién se está meando? Está más calentito ahí, cerdo. Yo marcho, ¿eh? Sí, sí. Yo también. Yo en verdad me quería tirar de ahí arriba, eh. Sí, vertí, me voy a sentir en la piscina. Se está meando ahí, así que no lo sé. ¡Me cago en Dios! ¡Tutú, que se ha meao! ¡Carlitos, que se está meao al lado! Se ha meado el gordo ahí, ya. Se puede. ¿Qué pasa? ¿Habéis visto al periodista del sombrero, al hijoputa, Esi? ¿Cómo? Que si habéis visto al hijoputa, el periodista. ¿Qué ha hecho, señor agente? Ser periodista y ser gilipollas también. Vale, yo siempre colaboro con justicia, así que os puedo decir que estaba en una tienda por allí. No mintáis. Tiene una puta veda. Yo no lo he visto. Vicentín, relájate, por favor. No, no, tranquilo. Es que está… Es que, a ver, Vicentín la acaban de operar y tiene una bala incrustada en la cara. Oye, Vicentín, siempre que te veo estás embagado de sangre. Como… Ahora mismo soy como… ¿Me has abrazado? Sí. Pero le perfora la bala a Vicentín. Qué buena eres. Gracias. Escucha, me han perforado y tengo una bala en la cabeza como el Homer Simpson. Pero el Homer Simpson tenía un plastidecord. Ah, es verdad, mierda. Se lo metió por la nariz. Es verdad. Bueno, en fin. En fin, ni eso. Bueno, pues nada, venga, Vicentín, vamos a buscar al hijoputa. Ni eso me sale bien. Están ocupados buscando, pero ¿qué ha hecho, periodista? Nada, nada. Coses. Venga, Vicentín, coño. Venga, Vicentín, corre. Adiós, adiós. Hasta luego, hasta luego. Nos vamos viendo, nos vamos con… Quiero, 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 quiero. Tientate de la puerta, coño. Dios, qué risa. Ay, la virgen. Tengo que ir a la tienda a comprar, Vicentín. Qué putada que se me haya caído el directo de gente. Modo 12. Modo 12, centinela activado. Ahí está. A ver, el otro día tú llegaste a detener al señor Unai ondulado. No, a detener, no. Hablé con él. Vale, y ¿qué fue lo que pasó ese día? Que hubo una agresión con un palo de golf y una vieja y la de mi madre. Cuéntamelo. Hubo una vieja que le estaba con un bigote que le estaba persiguiendo y le quería matar. Jolup, pues te felicitaremos. Entonces, para separarlos, los separamos los dos. Pero como quien estaba agrediendo a la otra persona era la señora del mostacho… Sueño, tío. Tuvimos que apartar los dos. Vicentín, exacto. La señora del mostacho se quedó con el compañero… No sé cómo se llama, el mismo que estaba patrullando hoy conmigo. Y el otro lo dejamos en otro sitio. Estoy viejo ya. Y básicamente nos estuvieron diciendo que había como una denuncia por un intento de… No, una agresión con un arma blanca. Otro atraco, tío. Con un cuchillo. Pero yo dije que no tengo ni idea, que eso tiene que desearlo un juez. 32. Yo no puedo firmar sentencia con nadie. Ojalá 23. Vale, usted en ningún momento aceptó ningún tipo de soborno. Con 23 no estaba fresco yo ni nada. Que nunca haya aceptado ningún tipo de soborno, ni incluso comida, incluso follaron. Les aconsejo seguir con los bravos en alto. No, 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 no. Usted no entiende lo que está pasando. ¿Qué hace? ¿Qué hace, señor? Cuidado. Está poniendo fuego en la vida de un rehen. Poner orden. Porque ahí te lo hago, lo hago a un colador, ¿eh? ¿Qué cojones está pasando ahí dentro? Es duende, es un grande duende. Mire, la cosa es sencilla. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Y lo único que queremos es irnos de aquí. Sin matar a nadie. Es duende, pero no sé con quién. Pues suelta el rehen, eso ya para empezar. No, no, no. El rehen se queda acá hasta que nosotros nos sumamos a la moto. Todo el mundo al suelo, me cago, Dios. Baja eso, le corto el rehen. No, no, baja eso, le cortamos, eh. Tenemos navaja, ten cuidado. Le cortamos el cuello. Bueno, vosotros tenéis navajas, yo tengo escopetas. Vale, sí, pero esa propeta... Sí, pero acá el rehen lo tengo yo. Y le voy a cortar todo el cuello, como te magas el gil. Cago en mi madre. No, 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 Vicentín, Vicentín. Desactiva, desactiva modo centinela. Yo tengo podas. Dame la plata. Podas, podas con crema, por ejemplo. Mire, señores, la cosa es sencilla. Si ustedes no dejan escapar, el rehen va a quedar vivo. Cago, y también te chupo los huevos también, si quieres. No me falte el respeto que tenemos un rehen, por favor. Pero si no te falta el respeto, te he dicho que también, si quieres, te chupamos todo lo que viene siendo el escroto. Toda la bosa escrotal. No quiero que usted, señor gordo, que seguramente se chupó bastante huevo, me quiera chupar los huevos a mí también. Seguramente tiene sida. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hablas? Soy Cibertín. Cibertín, mire, mire, mire. Escuche una cosa, atracador. Este hombre ha sufrido una experiencia traumática y ahora es mitad hombre, mitad cíborg. Cibertín, activa el modo destrucción. Voy. No, no, no. Estás activando modo destrucción. Ya te recortamos todo el cuello, escúchate. Cibertín, modo destrucción. Arma de fuego, Cibertín. Oh, destrucción. Arma. Destrucción más ida. Destrucción, la gente lo pinchó. Cibertín, 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 desactiva el modo destrucción. Desactiva el modo destrucción, Cibertín. Cibertín, por favor, desactiva el modo destrucción. Mega, ya. Han visto una demostración de lo que puede hacer. Es una máquina preparada para matar. Sí, sí, lo entendemos. Pero esto es solo una demostración de poder. Lo que viene siendo al uso medirse las pollas, señores. No te escucho, la concha de tu madre. No puedo gritar más alto. A vos, no te decía. Vale, ahí está gritado. Vale, la cosa es sencilla. A ver, dime. Vamos a negociar, ¿ok? Vamos a negociar por el reviento. Perfecto. Usted nos deja ir desde el momento que nos subimos a la moto. Puede comenzar una persecución después de seis Mississippis. No va a haber Mississippis porque no tenemos motocicletas. Así que desde que se suben a la moto, cero Mississippis. Bueno, ok. Sin pichos ni helicóptero. Sin pichos ni helicóptero. Salida libre, ¿ok? Nada de sorpresa. Correcto. Zivertín, vamos. Debo que hacer. Hola, a los que ha dicho. Zivertín, en el coche. ¿Quién es Zivertín? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿A qué referencia? No se ha enterado. Zivertín, pa' el coche. Está boleto. ¿Quién es Zivertín? ¿Qué dices? ¿Quién es Zivertín? ¿Qué dices? Zivertín es una puta máquina de matar. Dale, dale. Salimos con el rehén, ¿eh? Espere, 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 espere. No se vayan. Un segundo. Un segundo. Estamos con el rehén. Vale, vale, no lo suelten. Indíqueme su número de placa, Mahmood. No hay número de placa. Cállese, coño. 165. ¿165? Sí, señor. Dame fuerte. ¿Qué haces? Tu dolor es mi dolor. Ah, pégame fuerte. Hostia. Ahí. Joder, puto fanchute. ¡Estoy muy engavietado! Dame otro. ¡Ah, dame otro! ¡Otro! ¡Oh! ¡Puto fanchute! ¡Puto fanchute! ¡Así no la vas a conquistar nunca! ¡Oh! ¡Así no la vas a conquistar! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya me he estado... ¡Ay, ya me he sentido mucho daño! Ah, que me enfado de verdad, ¿eh? Ay, necesito otro más. No he sentido suficiente poder en esos golpes. ¿Seguro que quieres? No, 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 con el bate no, con el bate no, con el bate no. Con el bate no, no te pases que te tracé a la boca. Vale. Coge el teléfono. Coge el teléfono y llámase a ti. Hostia, mira, el maletín. El maletín del señor... El maletín. ¡Calla, calla, calla! Os pego que os he quedado en el suelo. Os pego que os he quedado en el suelo. El maletín del señor Salinas. ¡Oh! Pero eso no es lo que tienes que hacer. Lo que vamos a decir. Sí, que se la mando y parece que me he escapado como un crack. Pero que no queremos que te escapes como un crack. Que lo que queremos es decir que nos ha salvado la vida. Vas a quedar aún mejor porque nosotros somos armados. No, pero vamos a hacer... Tú esa historia se la cuentas a los de comisaría y yo le cuento a mi amiga. Sí, claro. Y nosotros de repente algún día, por casualidad, tu amiga enseña esa foto a alguien. Ven a dos agentes de la comisaría y tú diciendo que las has matado. Van a ir a por... No, no, he dejado inconscientes. No, matad, no. Yo mato a nadie. Pero mira que cuando estás con sangre y todo es mi caso. Llámala por teléfono. Coge el puto móvil. ¿Qué digo? Necesito que vengas urgentemente a la cosimaría de posibilidad. Ahí está. Que está todo... Tal de caso, le llaman Mahmoud Iniesta, de los pases que hace. Pero amigo, a ver, me caís muy bien, pero no puedo hacer la entrada en comisaría. ¿Cómo van a entrar en comisaría? Que no vamos a hacer nada, que no me importa. Mira, ¿quieres una cosa? ¿Quieres algo? Cambio. A mí me gusta mi historia, la verdad. Toma. Madre. Para que veas que me importa una puta mierda, tu puto 400 dólares. Es que no quiero puto dinero de la mierda esa que habéis robado. Me voy a tomar un debut porque no aguanto más. Vale, pego. Déjame venderle esta historia. Aquí esta chica es muy de barrio, tío. Y necesito hacer esto, por favor. ¿No te parece mejor haber pegado una paliza a cuatro tíos que venían a pegarnos una paliza y salieron... Pero no tengo cueva, ¿sabes? Pero si tenemos nosotros las nuestras, nuestra palabra... Tenemos cueva. Vale, vale, te pego. Salimos y se lo contamos, ¿vale? Venga, va. ¡Suscríbete al canal!